Ya vendí todo mi mueble, después me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares, por los llanos y por Londo Lejé una vienda razón, dónde es que queda Macondo Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo Pa' llevarle a mi familia un buen plato de montongo Ese pueblo tan bonito que a mí me llena de asombro Como brillan las mujeres, en ese pueblo yo me escondo Macondo, 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 yo me voy para Macondo Macondo, 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 yo me voy para Macondo Música Música Música